... Decir el nombre de José Gómez Ortega... José Lito el Gallo es, ante todo, nombrar a un hermano macareno ejemplar. Por eso ahora, 101 años después de su trágica muerte en Talavera de la Reina, la hermandad de la Macarena sigue agradeciéndole todo lo bueno que hizo por esta corporación... ...y por los vecinos de la Macarena, especialmente por los más necesitados... ...siempre movido por su profunda devoción a la Virgen de la Esperanza. La hermandad de la Macarena es lo que es gracias a todos sus hermanos y devotos... ...que a lo largo de sus más de cuatro siglos de historia la han ido construyendo... ...cada uno ofreciéndole lo mucho o poco que tenía. Sin embargo, entre nuestros hermanos hay algunos sin los cuales... ...la historia de la hermandad sería inexplicable por su excepcionalidad y trascendencia... ...y José es uno de ellos. Su hermandad tenía que saldar esta deuda de gratitud y hacerle justicia con algo imperecedero. El monumento a su figura, creado por el escultor Manuel Martín Nieto, tenía que oler a Joselito... ...mostrándonos en toda su grandeza al torero y héroe popular que nos desvela su alma macarena... ...y su condición, como escribió Muñoz y Pavón, de hombre bueno. José exultante, el devoto que camina confiado, más vivo que nunca... ...al encuentro con su esperanza. Joselito que acude a la llamada de la esperanza vestido de luces, como en las grandes tardes... ...para presentar su ofrenda de hijo agradecido. José, audaz y pionero, adelantado a su tiempo, que se afanó en cambiar la realidad anquilosada... ...de su profesión y también de su ciudad. Precursor del concepto de la asistencia social, que hoy, 101 años después... ...seguimos practicando en nuestra hermandad. Los macarenos no hacemos nada extraordinario con José. Simplemente hacemos lo justo, recordar todo lo bueno que hizo por nuestra hermandad... ...y agradecerle que nos legara su ejemplo de buen hombre, buen cristiano y buen macareno.